4 Remedios naturales y efectivos para las náuseas. El jengibre. Aunque existe cierta controversia sobre su eficacia como remedio natural, el jengibre tiene una larga historia en el tratamiento de las náuseas, dolores de estómago y diarreas. Se cree que ciertos componentes activos, como el gingerol, afectan directamente al sistema digestivo y sistema nervioso central. Se puede usar crudo en la cocina, beberlo en forma de té o comerlo como jengibre confitado. La menta. La menta es otro remedio tradicional que se ha utilizado durante mucho tiempo. Es maravilloso para aliviar las náuseas y los malestares estomacales. Gracias a su efecto calmante y adormecedor, la menta relaja los músculos del estómago para que la bilis pueda descomponer las grasas y los alimentos puedan moverse rápidamente. El té de menta probablemente es la forma más común de tomar este remedio, pero también está disponible en forma de cápsulas o como aceite esencial. La acupuntura y la acupresión. Ambas técnicas se basan en la manipulación de puntos de presión en todo el cuerpo para hacer frente a muchos síntomas físicos, entre ellos las náuseas. La acupuntura implica la inserción de agujas largas y delgadas en la piel para estimular ciertos nervios, que envían señales al cerebro para liberar hormonas que reducen la sensación de dolor y las náuseas. La acupresión es un enfoque similar, pero en vez de agujas se aplica presión física en ciertos puntos, con ayuda o no de un masajista o terapeuta. Se ha demostrado que la acupresión en las muñecas puede reducir significativamente las náuseas y vómitos en algunos pacientes. Estas terapias son particularmente útiles en el embarazo, donde las interacciones de los medicamentos son críticas y la mayoría de ellos se deben evitar. La aromaterapia. Controlar los olores en el entorno es otra manera de aliviar las náuseas. La aromaterapia consiste en evitar los olores que pueden estar contribuyendo a las náuseas y añadir aromas que pueden proporcionar alivio, tales como el aceite de menta o limón. Se recomienda colocar una o dos gotas en un pañuelo e inhalar el aroma cuando llegan las náuseas o simplemente usar un difusor de aceites esenciales. También pueden ser utilizados en una terapia de masaje. Descarga gratuitamente nuestro libro, Náuseas y Vómitos la guía completa, para conocer las causas de los diferentes tipos de náuseas y vómitos que existen, así como el mejor tratamiento homeopático que puedes usar en cada caso. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com.